Bienvenido y bienvenida nuevamente aquí en el canal, mi nombre es Martín Adán y en este video vamos a aprender como ganar dinero con Hotmart correctamente para que no pierdas ninguna de tus comisiones, así que vamos a ello Excelente, entonces tal como te comenté, en este video vamos a aprender como ganar dinero con Hotmart de la forma correcta para que no pierdas ninguna de tus comisiones pero antes quiero mencionarte algo muy importante, que si realmente quieres aprender como ganar dinero con Hotmart de forma progresiva, te recomiendo que te suscribas a este canal puesto que todas las semanas estamos subiendo contenido de muchísimo valor sobre como ganar dinero con esta plataforma, sobre estrategias y métodos para poder ir ganando nuestras primeras comisiones así que suscríbete por favor a este canal y una cosa más, si realmente quieres acelerar este proceso de cómo ganar dinero con Hotmart si eres una persona de la que le gustan las cosas súper rápido y pasar rápidamente al siguiente nivel, te recomiendo lo siguiente que vayas a ver el siguiente video ¿Está bien? En este video se te va a presentar la forma más rápida de cómo poder llegar de 0 a 700 dólares ¿Está bien? En poco tiempo Entonces, aquí abajo, en el primer enlace que está en la descripción te recomiendo que le des clic y te vayas a ver ese video es súper increíble, dura un buen tiempo unos 45 minutos de formación totalmente gratuita y te va a enseñar muchísimas cosas increíbles Entonces, ahora sí, vamos a el proceso correcto para que no pierdas tus comisiones en la plataforma de Hotmart Entonces, ¿qué es lo más importante aquí en Hotmart? Para trabajar como afiliado, hay dos principios o dos fundamentos muy importantes que mucha gente no los está explicando bien y es por eso que en este video me animé a hacerlo y también más adelante vamos a seguir subiendo contenido sobre las bases de Hotmart ¿Sí? Bases como afiliado que uno debe saber Hay dos puntos El punto número uno es el punto de que debes copiar correctamente tus enlaces de afiliado y muchas personas están cometiendo esos errores y están perdiendo sus comisiones y muchas personas me están enviando mensajes y comentando aquí en los videos mencionándome que quisieran saber más a profundidad sobre los Hotlinks sobre los Hotlits y quieren saber las diferencias Entonces, en el siguiente video vamos a ver vamos a hablar sobre esos temas pero concretamente en este de aquí vamos a ver cómo debes copiar correctamente tu enlace muchas personas copian, van directamente ponen ver mis enlaces de promoción luego de eso van a la página y copian el enlace que está en la página esto está mal, eso está equivocado porque de esa forma Hotmart no nos va a asignar la comisión vamos a perder la comisión vamos a hacer todo el proceso todo el trabajo y vamos a perder la comisión entonces eso no debemos hacerlo y lo vamos a ver más adelante unos minutos con un ejemplo totalmente práctico entonces, quédate en el video y por favor suscríbete a este canal ahora, segundo punto muy importante y que de verdad de verdad no he visto a nadie que esté hablando sobre esto que es cómo trackear o cómo identificar las fuentes de tráfico a donde estás enviando o de donde vienen donde has puesto tus Hotlinks y de donde vienen las ventas digamos de que pones tu Hotlink tus Hotlinks los pones digamos en Instagram en Facebook o en tu blog también si los pones allí tú puedes identificar cada uno de esos links que pones porque si solo copias tu link de la forma generada o la forma natural como te lo da la plataforma de Hotmart entonces y tú lo pones en varias fuentes de tráfico como te comenté en Instagram, Facebook en Google, en tu blog ¿qué es lo que va a pasar? que no vas a saber de qué fuente ha venido ¿está bien? y es algo muy simple es algo pequeño y te apuesto que te va a servir muchísimo ¿por qué? porque vas a saber de dónde viene de dónde te están viniendo de dónde te están viniendo más ventas o más tráfico entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a mi computadora y vamos a ver paso a paso cómo hacer este procedimiento número uno cómo copiar tus links de forma correcta y número dos cómo trackear o cómo identificar de dónde vienen tus ventas a través de las fuentes de tráfico donde has puesto tus Hotlinks o tus Hotlinks entonces vamos a la computadora ¿sí? para ver la parte práctica y sólo por estos secretos que me parecen que son importantes o estos principios o fundamentos que son importantes por favor suscríbete a este canal porque se viene muchísimo más contenido vamos a la computadora genial entonces tal como les comenté vamos aquí a la pantalla de la computadora y antes quería mostrarles un poco de cuáles han sido los resultados esta semana hemos podido generar 319 dólares con 19 centavos en estos 7 días más o menos aquí está 319 dólares con 19 centavos en los días 4 6 7 8 9 y 10 el día de hoy hemos estado estamos vendiendo gracias a Dios todos los días puesto que ya se pudo activar mi cuenta de ya crear una nueva cuenta de ING ya crear una nueva cuenta publicitaria de Instagram de Facebook para hacer anuncios en Instagram entonces ya está mejorando poco a poco entonces están volviendo a crecer nuevamente las ventas entonces les recomiendo amigos que de verdad sean persistentes a veces Facebook como son plataformas externas a nosotros a veces Facebook e Instagram pueden cambiar de políticas en cualquier momento y nos pueden bloquear la cuenta o nos pueden banear la cuenta publicitaria eso les ha pasado absolutamente a todos los afiliados hasta los más grandes hasta los más gigantes a todos les ha pasado pueden preguntarle entonces ahora justo quería mencionarles este detalle de los últimos 7 días y bueno vamos a ver paso a paso como hacer el procedimiento correcto para que no para que no pierdas ninguna de tus comisiones en Hotman entonces vamos a ver estamos aquí está bien en un producto que me gusta mucho que es Networker Plus entonces como tiene afiliación directa lo que vas a hacer es afiliarte a este producto y luego te va a salir aquí ya eres afiliado una vez te salga ya eres afiliado lo que vas a hacer es ir a ver enlaces de promoción luego de eso te va a salir aquí esta pantalla está bien Hotlinks y Hotlinks alternativos entonces muchas personas me han preguntado la diferencia entre Hotlinks y Hotlinks alternativos vamos a hacer acá una pequeña explicación súper breve porque va a haber otro video explicando a profundidad sobre este tema y miren el detalle es de que los Hotlinks son generalmente generalmente son los links es un enlace y es el enlace que va a la página de ventas está bien o a la página del webinario de la presentación o a la página de ventas y por qué pasa esto porque Hotmart te da un Hotlink un solo Hotlink ¿no? generalmente puede ser uno pueden ser varios pero los productores generalmente ponen ese Hotlink para la página de ventas o para la página de webinar de ventas o video de ventas ¿está bien? ahora lo vamos a ver y los Hotlinks alternativos son otro tipo de Hotlinks que se pueden generar para hacer seguimiento o para atacar diferentes ángulos de venta ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo miren aquí como podemos ver hay diferentes Hotlinks en donde tú puedes atacar de esta forma ¿no? puedes mencionar cinco formas de que ser tu multinivel y es un video un video explicativo y abajo también tiene el enlace para que vayan a comprar el producto luego otro por ejemplo en vivo 100% automático sistema 100% automático para multinivel entonces por lo que te comenté puedes atacar desde varios ángulos puedes atacar enviar y promocionar estos links con cinco formas de que ser tu multinivel o puedes enviar este Hotlink alternativo con sistema automático para MLM entonces las personas van a ir viendo ¿no? ¿cuál de estos contenidos le gusta más? por ejemplo le puede gustar más ver cinco formas de cómo hacer tu multinivel o aquí pruebas reales de 250 a 400 prospectos diarios entonces pueden ver eso o pueden ver el otro video entonces uno de esos videos le puede causar más la atención y con eso pueden realizar la compra por eso es que te dejan todos estos Hotlinks porque puedes atacar diferentes ángulos de venta diferentes formas de venta diferentes temas de venta y además nutrir al prospecto nutrir a las personas que quieren comprar ¿está bien? y que puedan tomar de forma más informada o puedan tomar realmente la decisión correcta de comprar el producto como pueden ver miren muchas formas el grave error de los networkers entonces si tú promocionas este link el grave error de los networkers vas a atacar tal vez a la emoción de las personas que están en el marketing multilivel o en el networking que tal vez no están teniendo resultados y si les mandas este video tal vez le cause la emoción y quizás les interesen más por comprar el producto ¿está bien? esos son los Hotlinks son enlaces con diferentes tipos de contenidos para atacar diferentes ángulos o diferentes formas de venta y también para nutrir al prospecto para que tome una mejor decisión de compra entonces esa es una explicación súper breve y vamos a lo importante ¿está bien? amigos por favor la forma correcta de copiar tu Hotlink y pegarlo en la fuente de tráfico que quieras es haciendo clic aquí ¿está bien? en copiar luego lo puedes acortar en Bitly o en algún otro acortador pero es aquí muchas personas lo que hacen es lo siguiente dan clic acceso y luego que dan clic acceso lo que hace Hotman es enviarte para que veas cómo se ve esa página ¿está bien? ahora va a cargar unos segundos por favor vamos a ver la página como pueden ver esta es la página Networker System Pro y aquí sale excelente entonces esta es la página con nuestro enlace de afiliado que está aquí ¿está bien? y muchas personas lo que hacen es copian este link de aquí ¿está bien? y ese es un grave error porque este enlace que está aquí no es tu Hotlink ¿está bien? este enlace de aquí vamos a marcarlo con el Page Marker vamos a ver este enlace que ustedes pueden ver por aquí no es tu Hotlink si tú copias este enlace en tu fuente de tráfico Hotmark no te va a asignar las ventas ¿está bien? no te va a asignar ninguna venta y ninguna comisión este de aquí como lo estoy señalando no es tu Hotlink ¿está bien? no es tu Hotlink ese ahí no es tu Hotlink ¿está bien? muy bien ahora si ese no es el Hotlink estarán preguntando entonces ¿cuál es el Hotlink? Hotlink y ya lo mencioné el Hotlink es este de aquí este es el Hotlink este de aquí ¿sí? por favor ya lo saben bien no vayan a cometer nunca más el error de copiar este enlace porque tal vez luego te estés frustrando tal vez estés haciendo ventas y tal vez solamente te estés equivocando en ese detalle en copiar este link que no es el correcto por eso no copies más el link que te sale cuando se abre tu página la página con tu enlace afiliado este es el Hotlink este de aquí ¿está bien? este de aquí es tu Hotlink este es el correcto muy bien y ahora viene lo siguiente ¿qué es lo siguiente que les quería mencionar? es un segundo de igual manera si este es nuestro Hotlink estos son nuestros Hotlinks alternativos y los tenemos que copiar aquí mismo ¿está bien? no abriendo la página sino aquí mismo y este es el link que vamos a copiar en nuestras fuentes de tráfico Facebook Instagram Google donde ustedes quieran ¿sí? aquí lo copian copiar copiar estos son los correctos muy bien ahora viene lo siguiente y lo que les quería mencionar ¿cómo hacer seguimiento? ¿cómo vas a hacer seguimiento a tus enlaces o tus Hotlinks? y esto es muy importante ¿está bien? y es de la siguiente manera este es el proceso correcto para trackear o hacer seguimiento a tus Hotlinks ¿está bien? cuando son Hotlinks generales casi siempre se tiene que poner un signo de interrogación y SRC igual y lo que quieras por ejemplo FBAT1 porque es tu anuncio 1 de Facebook o tal vez puedes poner perfil de Facebook porque le pones un enlace a tu foto de perfil tal vez no sé lo que tú gustes o tal vez anuncio 1 de Instagram blog blog entrada número 1 tú puedes poner lo que gustes después de el igual entonces es interrogación SRC que significa source o significa fuente interrogación SRC igual y lo que tú quieras ¿está bien? ahora para los Hotlinks alternativos generalmente estos Hotlinks alternativos ya llevan un paréntesis y luego ya llevan un signo de interrogación y luego unas letras más entonces lo que sigue entonces ya no vas a poner ya no vas a tener que volver a poner un signo de interrogación sino lo que tienes que hacer es poner un una y y este tipo de y está ahí de aquí entonces pones ese y este símbolo SRC igual y en lo que gustes donde estés poniendo tu fuente de tráfico no hay ninguna nomenclatura específica tú puedes poner como quieras incluso puedes poner el nombre completo Facebook ad número 1 no hay ningún problema este es solamente para acortar y abreviarlo lo he puesto de forma abreviada entonces ahora sí regresemos a la computadora genial ya estamos aquí nuevamente en la computadora y vamos a hacer el proceso en vivo está bien entonces miren vamos a hacerlo en vivo para que sea bastante funcional ahora sí vamos a hot links copiamos nuestro hot link ya sabemos que es el de aquí y sale hecho aquí lo pegamos y como podemos ver generalmente no hay no está aquí la interrogación entonces si no está aquí la interrogación lo que hacemos es simplemente poner interrogación src igual y lo que querramos por ejemplo blog entrada de blog blog 1 vamos a poner fbat 1 fbat 3 fbat 5 lo que tú gustes ¿está bien? no tengas miedo tal vez puedes tener miedo de mencionar por ejemplo estoy poniendo estoy cambiando mi hot link guarda cuidado no va a pasar nada es una forma que el mismo hot man lo recomienda para que tú traques tus links ¿está bien? no va a pasar nada esto simplemente es un agregado adicional que se le hace de todas maneras tu hot link y tu código ya está aquí ¿está bien? si el hot link menciona tu código no hay ningún problema no vas a perder ninguna ninguna de tus de tus comisiones esto simplemente es un sufijo que se pone un sufijo adicional y hot man lo identifica correctamente no hay ningún problema no vas a perder tu comisión créeme que todo va a funcionar correctamente ahora vamos para lo siguiente como te comenté puedes poner lo que gustes aquí ig igat 4 por ejemplo angusio 4 y ahora si vamos a los hot links entonces este es el hot link que vas a copiar y que si gustas puedes acortar todo este hot link entero ¿está bien? ahora vamos para los hot links alternativos ¿cuál es el procedimiento aquí? muy similar solamente en detalle vamos a cambiar el tema de el el símbolo del de la i vamos a cambiar la interrogación por la i entonces digamos que estamos aquí queremos este hot link el hot link alternativo el primero vamos a copiar y tiene que salir la palabra hecho ahora lo pegamos aquí y como les comenté miren ya viene con una interrogación generalmente los hot links alternativos vienen con interrupción entonces ¿qué es lo que se hace? simplemente ponemos este código de aquí ponemos este símbolo está ahí igual src perdón el símbolo src igual así y lo que gusten como ustedes quieran trackear por ejemplo portada de facebook ¿no? link portada de facebook de facebook tfb entonces así ustedes van a trackear de dónde vienen sus ventas ¿está bien? y este es el enlace que ustedes podrían copiar ustedes pueden copiar lo copian lo acortan o si gustan lo pegan así nada más como ustedes quieran ¿está bien? generalmente es bueno acortarlo para que no sea tan largo un poco se ve un poco raro un poco un poco tosco y un poco no sé no se ve tan no se ve tan bonito no se ve tan llamativo el link ahora esas eran las dos recomendaciones que les quería mencionar espero que les haya gustado bastante si realmente no conocías esto por favor coméntamelo aquí muchas personas han preguntado han preguntado en muchos lugares ¿cómo hago para hacer el seguimiento de mis ventas? y nadie lo estaba comentando entonces en este video y en este canal si comentamos todos esos temas y esos principios o esos esos fundamentos que son tan importantes para poder nunca más perder nuestras comisiones como afiliado en Hotman si te ha gustado este video por favor te recomiendo que te suscribas al canal altamente subimos contenido todas las semanas y bueno se viene muchísimo más unos videos increíbles y también se vienen videos de cómo hacer tu propia página web para que puedas vender también por ahí como afiliado entonces espero que te suscribas a este canal y ya nos estamos viendo en otro video pero antes no te olvides que si quieres acelerar este proceso vayas al primer enlace que está aquí abajo en la descripción le des clic y te capacites con esta presentación tan increíble que te va a enseñar a cómo acelerar tus ganancias en Hotmart de 0 a 100 si eres una persona impaciente que quiere ya ganar sus primeras comisiones ahora sí vamos a lo siguiente que es por favor suscríbete al canal no te olvides de ello y activa la campanita ya nos estamos viendo en un siguiente video un gran abrazo se despide de ti tu amigo Martín Adán ya nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.